Me gusta que del erario público vaya la gente trabajadora, que vaya el campesino a la campesina, al viejo o al niño y la niña del barrio popular. Nos llaman corruptos a nosotros porque hacemos eso. Pues yo tengo que decirle, los corruptos son ustedes, los dueños del capital, que recibieron esa deuda. Y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla. Sin sacrificar la gente del pueblo, que es un corrupto dicen, pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega y sajena a un solo contratista como hicieron en el pasado, no hace negocios para los ricos, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y cobra de Colombia. Esto lo vamos a defender, porque el hecho yo mismo de haber echado a Olmedo, que nadie más lo echó, esto no fue como la ministra de Comunicaciones, que cuando la prensa se dio cuenta que se estaban robando el dinero de los niños del Internet. Entonces Duque lamentó hasta el último día de gobierno, yo apenas supe del robo de Olmedo, lamentable la vida de Olmedo, lo eché.